Sabemos que un proyecto costoso vale 1.800.000 pesos aproximadamente, pero la fibra óptica sería propia del municipio. Esta es la diferencia y que nosotros podemos tener disponibilidad de eso, pero bueno, una vez que lo apruebe el Consejo, yo pienso llevar ese proyecto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, si bien ya no dan los tiempos con este gobierno, pero en el gobierno que viene le vamos a exigir que nos den una mano importante con esto, porque realmente queremos avanzar con el tema de seguridad, con el tema de fibra óptica para darle una nitidez, para poder ver mucho mejor las imágenes, para que el sistema funcione muchísimo mejor, pero para todo eso, Estela, hay que tener dinero y para todo eso también hay que tener un poquito de memoria. A veces a nosotros nos critican, nos dicen, pero tal cámara no anda, pero está bien. Cuando yo asumo el 2015, Estela, andaban tres cámaras y debíamos, fortuna de las cámaras porque en un sistema estaba, teóricamente había 34 cámaras, ninguna funcionaba. La mitad del sistema era de una empresa de funes, el otro legalmente no podíamos tocar nada, tuvimos que destrabar todo eso legalmente, casi un año nos llevó. Entonces hay que tener un poquito de memoria. Hoy, bueno, sí, habrá, no llega, no sé si son 30 cámaras las que están funcionando, no como yo quiero que funcionen. Todos queremos que funcione muchísimo mejor, pero para eso hay que invertir, invertir mucha plata. Y hoy, entre el momento económico que tenemos, toda esa plata tiene que salir de la municipalidad cuando te lo tiene que dar la provincia. Esto a nosotros nos dieron 300 mil pesos después de gestionarlo durante un año, 300 mil pesos para ampliar el sistema de cámaras, que lo pudimos ampliar, pero hoy 300 mil pesos, Estela, no compras absolutamente nada. Entonces, son cosas que también el vecino lo tiene que saber. Yo entiendo que se pida más seguridad, que se pida, pero vos fíjate, es lo que hablábamos con todos los intendentes cuando nos reunimos, de toda la provincia. No estamos haciendo cargo de la salud, no estamos haciendo cargo de la seguridad, no estamos haciendo cargo de la educación, no estamos, o sea, todo es acá, es la intendencia, tanto nuestra como de cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para eso, tengamos autonomía cada uno, manejemos nuestra plata y que la coparticipación no se maneje como se maneja y que la plata entre directamente a la ciudad de Arroyo Seco. O fíjate, nosotros tenemos acá una zona portuaria, Estela, que tuvimos el otro día de la reunión, tenemos el 75% de la cosecha que sale al mundo, sale de nuestros puertos. Y cobramos dos monedas por eso. Entonces, ahí también hay que afinar los lápices y hay que cobrar lo que corresponde. Que gane, las empresas tienen que ganar plata y está perfecto y dan fuente de trabajo, pero el municipio también tiene que cobrar lo que corresponde porque el municipio no es el intendente del Ejecutivo y los empleados municipales. El municipio es todos los ciudadanos de Arroyo Seco, los 30.000 habitantes que estamos viviendo en esta ciudad. Entonces, esas son las cosas que a veces uno quiere que entienda algunas personas que no lo quieren entender, de la clase política. Si bien hoy nosotros tenemos una buena relación, hay días mejor, hay días peor, pero tenemos un muy buen diálogo hoy con el Consejo Deliberante, pero hay cosas que hay que ponerse la camiseta a la ciudad de Arroyo Seco y decir, señores, esto no puede seguir de esta manera cobrándose de esto, no se puede obviar esto, no se puede regalar el dinero que es de la gente a empresas que están facturando un millón y está bien que lo facturen, pero tienen que pagar lo que corresponde.